¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando King Party y vamos a ver qué tal. Por acá tenemos lo que es la tienda, si le quieres meter dinero real. Por acá tenemos para customizar a nuestro monito. Hay diferentes skins, por supuesto, esos son los raros. ¡Oh, mira! Espera, ¿qué está haciendo ahí arriba? Es Boss Yogurt Light. Se besa a su compa. Vela de Boss Lightyear se besa a su compa legendario. Y todos, por acá están todos. El de banana está chido, el de bananita. ¡Oh, mira! Este, por ejemplo, cuesta 55 moneditas. A ver qué tan difícil es conseguir 55 moneditas. Ahorita lo averiguaremos, pero bueno, en fin. Training tenemos por acá. Start. Podemos crear un cuarto o podemos darle Quick Play. Si le das crear, pues obviamente es para que juegues con tus amigos. Y bueno, ahí son 2, 4, 6 jugadores. 6 jugadores somos. Nada más hay... Esos dos, ¿por qué tienen signito de interrogación? No tengo idea. Se llenará, de casualidad se llenará la... Hola. ¿Serán bots o serán personas reales? Ah, ya falta uno, ya falta uno. Uno más, uno más lo voy a poner. A ver si le... A lo mejor en inglés. One more. Ahí está, ahí está. Cherio, ahí entró Cherio. Venga, venga, venga. Next up. Solo somos 6 jugadores. ¡Oh! ¿Qué dice? Drag the joystick to move. Ok, ready. Solo eso dice. No sé qué tengo que hacer. La rola, la rola. ¿Dónde estoy, dónde estoy? Aquí estoy, aquí estoy. Recogí un chile. ¿Qué hago con el chile? Oh, ¡ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, no me roben mis chiles! ¡Ah, eh! ¡Me volaron todos mis chiles! ¡Hijos de supino, Floyd! Ok, oh, se volaron acá los chiles, se volaron acá los chiles. Espérate, espérate. No puedo, no puedo soltar tortazos ni nada. Aquí, 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 aquí. ¡Eh, no me robe, perro! ¡No me robe! ¡Eh, no me roben mis chiles, perros! Este tiene muchos chiles. Hay que robarle al que tiene más. 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 ¡Eh, eh! ¡No me estén rateando a mí! ¡Malditos ratas! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos tengo? Tres chiles, tengo tres chiles. ¿Tres chiles? ¡Oh, oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Creo, según yo, sí lo logré. Porque agarré tres chiles. Ahí está, Random Games. Venga, venga, next up. El siguiente es... Drag, the joystick to move, tap to punch, tap to jump. Ok, y el objetivo es... Como que... ¿Hay una bomba? Supongo que es como... Ok, ready. Solo yo faltaba. Ok, jump, jump y... No tenemos soporte para Justin, por cierto, amigos. ¿Puedo pegar? ¿Ese trae una bomba? ¡Ah, me la pegó, me la pegó! ¡No manches, no manches! ¡Pégasela, pégasela! ¡Pégasela, pégasela! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Me va a explotar, me va a explotar! ¡Dale, dale! Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos bien recio, vámonos bien recio. ¡Oh, viene por mí, viene por mí! ¡Me trae coraje, me trae coraje! ¡Le explotó él, explotó él, explotó él! Ahí está, ahí está, ahí está. Hay que mantenernos... ¡Ay, ay! La musicona está bien fuerte, hay que bajarle, hay que bajarle. Ok, ok, hay que subirnos por aquí, por la banda. Creo que en la banda andamos bien. ¡Ah, ya viene el de la bomba, ahí viene el de la bomba, ahí viene el de la bomba! Y luego corren en Riatiz a los de la bomba. ¡Chin! Creo que me van a explotar a mí. No, no, me explota nada, me explota nada. ¡Ah, me explotó! ¡No, qué burro! Póngale cero. No manches, me la bañé. Ando en modo fantasmín. ¿Qué puedo hacer en modo fantasmín? Nada, solo ver. Solo puedo ver, compa. Ándele, ándele, ese ya se explotó también. Se descuentan ahí, Machin, eh. Oh, ahí ya se eliminó ese. Ese también anda en modo fantasmín. ¿Y a poco ya perdí para siempre? ¿O solo es clasificación? A lo mejor es clasificación. Entonces todavía no pierdo. ¿Quedan esos dos? Oh, a ver, ¿quién se la queda de esos dos mensos? Mira, ese hizo buen truco, hizo buen truco. ¡Oh, no! ¿Quedan dos players? A ver, este. Ahí ya se la pegó, ya se la pegó, ya se la pegó. ¡Corre, corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Hostia, amigo, corre! ¡Oh, se la pegó, se la pegó! ¡Se la pegó y luego se fue por un camino bien chido! ¡Oh, se la volvió, se la volvió, se la volvió! ¡No, ¿por qué te quedas ahí abajo, tonto? ¡Chin! ¡Pum! ¡Ándele! Quedó el azulito nomás, round over. Creo que era por puntos. Ajá, es por puntos. Bueno, tengo 15 puntos. Estoy en... ¿En tercer lugar? Estoy en tercer lugar. Sale, sale. Ronda 2. Creo que... ¿Cuántas rondas serán? Ok, aquí no es de descalificación, sino es de puntaje. Ya, vale. Está bueno eso. Me gusta. Drag tu joystick to move. Press to shot. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ve tú a saber qué tendré que hacer. Tal vez solo atacar a los otros panas. ¡Ah, ese trae gemas! ¡Ese trae gemas, ese trae gemas! ¡Sácasela, sácasela! ¡Ahí está! Quédate la gema, quédate la gema. Acá hay otra gema, acá hay otra gema. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. Ese trae una gema, ese trae una gema. Ahí me sacaron una gema. Ahí hay una. Aquí hay tres, aquí hay tres, aquí hay tres. Descuéntate ese, descuéntate ese. Cuidado, cuidado, cuidado. No vale mucho la pena arriesgarnos por una gema, la verdad. Ok, ahí hay una, ahí hay una. Ese no trae nada. Elimínalo, 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 elimínalo. ¡Ah, ese trae ametralladora! ¿Cómo lo hizo? ¿Traigo 5 gemas? La verdad es que no vale mucho la pena arriesgarnos. ¡Oh, oh, oh! Solo me queda una vida, solo me queda una vida. Traigo 7 gemas y me queda una vida. Estoy escondido, creo. Y ahí apareció alguien. No me ven, no me ven. Traigo 7 gemas. Traigo 7 gemas. No creo que valga la pena arriesgarme. ¡Ese me va a ver, ese me va a ver! ¡Ese me va a dejar ir, se me va a dejar ir! Ok, ok, ok. Aquí estoy tranqui, aquí estoy tranqui. ¿Alguien más trae más gemas que yo? ¡Oh, estupín, Floyd! Casi me descuentan ahí. ¡Ahí, ahí, agarra gemas, agarra gemas! ¡No te pases de lanza! ¡No te pases de lanza! ¡Oh, mis gemas! ¡Mis gemas! Se pasaron de lanza, mis gemas. Quedan 25 segundos. Recoge una. Aquí debe haber alguien, aquí debe haber alguien. Y si no, ahí debe haber unas cuantas gemas tiradas. 9, 10, 4. Aquí hay un montón de gemas tiradas. ¡No, me destruyeron otra vez! ¡No, me quedé sin gemas! ¡Me quedé sin gemas! ¡No, cerré la ronda sin gemas! ¡Me hubiera quedado con mis 7 gemas! ¡No te pases! ¡Ya, sigo en tercero, sigo en tercero! Está bueno, está bueno. ¡Ah, pues aquí se acabó! ¡Uh, anuncio! Solo eran 4 rondas, ¿eh? Bueno, ya como pueden ver traigo 60 monedas. Lo que significa que me puedo comprar este skin. ¡Ajá! Seleccionar. Bueno, y yo por acá voy a dejar este... ¡Oh, mira! Aquí hay partidas que era room list. 1 de 6, 3 de 6. Vamos a entrar aquí. 4 de 6. Yo por acá voy a dejar este gameplay, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike, amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One la vimos. La verdad, videojuego 100% recomendado. ¡Ánimo! Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!